El próximo 29 de noviembre será el primer domingo de Adviento de 4 en la Iglesia Católica previo a la Navidad. Por esa razón, ya van a celebrarlo con fe. Habrá una ceremonia en la Catedral. El Obispo Roberto Jenny García, en celebraciones anteriores, invitó a la Feligresía a elaborar las llamadas coronas de Adviento, mismas que las diversas misas dominicales serán bendecidas. El Adviento es como el comienzo del año litúrgico. Empieza el domingo 29 de noviembre y termina el 24 de diciembre. Son los cuatro domingos anteriores a la Navidad y forman una unidad con la Navidad y la Epifanía. El término Adviento viene del latín Adventus, que significa venida, llegada. El color usado en la liturgia de la Iglesia durante este tiempo es el morado. Con el Adviento comienza un nuevo año litúrgico en la Iglesia. Con información de Rigoberto González, el Mañana Multimedios.